Los Pirineos desde el aire. En el capítulo de hoy, centramos nuestra atención en la zona que dominan dos colosos, la Pícadas Tats y el Aneto. Iniciamos la ruta en la SEO de Urgel para descubrir un parque natural de reciente creación, el Parque Natural del Alto Pirineo. La SEO de Urgel es una de las grandes capitales de los Pirineos. Se levanta en la confluencia del río Segre, que viene de la Cerdaña, y del río Valira, que viene de Andorra. Esta ciudad, que tiene cerca de 12.000 habitantes, aparece ya documentada en época romana, aunque es durante la Edad Media cuando se convierte en el centro comercial, económico y eclesiástico que es todavía en la actualidad. Dejando atrás los Pirineos orientales, atravesamos el puerto del Cantó, que nos lleva a la entrada del Valle del Noguera. El pantano de Talar, en la cuenca de Trem, es una de las reservas de agua más importantes del prepirineo catalán occidental. En su extremo norte encontramos una de las poblaciones más importantes del Payá Jusá, la Pobla de Segú, antesala de un espectáculo natural majestuoso. El desfiladero de Collegats, que en Noguera payaresa, ha ido moldeando con la paciencia de miles de años. Al salir de este paraíso descubrimos un monumento singular, el Monasterio de Santa María de Gerri, uno de los más ricos del Obispado de Orgel durante la época medieval, que poseía un enorme patrimonio, entre el que se encontraban las salinas que dieron nombre a la población. Nos acercamos al Parque Natural del Alto Pirineo, aunque antes encontramos poblaciones como Sord, la capital de la comarca del Payá Subirá. El fragor incansable de las aguas bravas del Noguera payaresa, acompaña al pueblo desde su nacimiento hace más de mil años. Los pueblos del Alto Pirineo han vivido últimamente una profunda transformación. El turismo con el esquí en invierno y los deportes de aventura el resto del año, ha dado vida a un territorio que languidecía condenado a la despoblación. Desde el pico de la Torreta de Alhorri, se disfruta de una de las panorámicas más impresionantes de los Pirineos. La cordillera se extiende majestuosa de la Neto al Puchmal. Por las laderas de este pico se extienden las pistas de Portainé. La estación inaugurada en 1986 se convirtió en un motor económico fundamental del Payá Subirá. Muy cerca, en San Juan de Lerm, los frondosos bosques de pino silvestre, pino negro y abeto, son ideales para practicar el esquí de fondo. Más al norte nos adentramos en el Valle Farrera, un valle donde parece haberse detenido el tiempo y que nos transporta a los siglos XVIII y XIX, cuando las faraguas trabajaban el hierro que se extraía de estas montañas. El hierro que se exportaba por toda Cataluña y Aragón era una gran fuente de riqueza en estos parajes. El Valle Farrera esconde unos paisajes colosales. Forma parte del Parque Natural del Alto Pirineo creado en 2003 y con sus casi 70.000 hectáreas de montañas del Payá Subirá y del norte del Alto Urgel, es el parque natural más extenso de Cataluña. La belleza del Valle Farrera atrae a muchos excursionistas que pueden alcanzar diversas cimas que superan la mítica cifra de los 3.000 metros. Entre todas ellas destaca un nombre propio, la Pica d'Astats, la más alta de todo el Pirineo catalán. Aunque la pica tiene un aspecto intimidador, subirla no supone una gran dificultad técnica, pero sí que requiere una gran forma física porque todas las rutas de acceso son muy largas. Dice la tradición que Jacinto Verdaguer fue el primero en conquistar esta cima en 1833. Por ello, uno de los picos del macizo de la Pica d'Astats lleva su nombre. Observando este terreno pedregoso y abrupto, cuesta imaginar a Verdaguer escalando con zapatos, sotana y un maletín, pero según consta, esta era realmente su indumentaria montañera. El Montcalm es un ilustre vecino de la pica que también supera los 3.000 metros. Tiene el honor de ser el primer 3.000 entrando desde el Mediterráneo. Un impresionante mar de montañas se extiende hasta el horizonte. Las pequeñas clapas de nieve, que prácticamente aguantan todo el año sin fundirse, son un magnífico detalle decorativo. Enseguida llegamos al lago de Sartascán, el más grande de los Pirineos. Tiene más de un kilómetro de largo y casi 100 metros de profundidad. Muy cerca se encuentra el refugio, que a más de 2.000 metros de altura es un buen punto de partida de muchas ascensiones por la zona. En los Pirineos existen centenares de lagos como el de Sartascán. La inmensa mayoría son de origen glaciar, herencia de hace miles de años, cuando el hielo y el frío extremo reinaban en la cordillera. Dejamos la alta montaña y bajamos hacia los valles. En la cabecera del valle de Cardos, Tabascán, aparece desafiando la soledad rodeado de estas montañas inmensas. Aquí solo viven habitualmente una sesentena de personas. La iglesia de San Bartolomé y el antiguo puente medieval dan fe de que este territorio está habitado desde tiempos inmemoriales. El valle es angosto pero acogedor. Los bosques y prados de cultivo y pasto se suceden en un recorrido salpicado de pequeños pueblos cuya población casi se puede contar con los dedos de las manos. Tirbia se levanta sobre una pequeña colina en un enclave privilegiado, donde confluyen el valle de Cardos y el valle Farrera. Siguiendo el curso del Noguera, llegamos a Llavorsí, uno de los centros comerciales y turísticos de la comarca. La fuerza del río es un gran tesoro, tanto para obtener energía como para atraer al turismo que llega a la zona para disfrutar de la naturaleza. Un nuevo valle se abre a nuestros pies, el Valle Danew. Aquí pasado y presente serán la mano con armonía. El románico convive con un moderno centro de estudio y divulgación del paisaje pirenaico en los Llanos de Son. Muy cerca encontramos Sterry Danew, uno de los pueblos que más ha crecido en los últimos años. Situado a pocos kilómetros del puerto de Lagonaigua y de las pistas de esquí de Baqueira, Sterry está viviendo un crecimiento muy notable de las segundas residencias. Pero enseguida el gris de los tejados de Pitarra, tan característico de estos pueblos montañeses, da paso al verde intenso y casi infinito del abetal de Valencia-Daneu. Es la extensión de abetos más grande de la península ibérica, una sucesión inacabable de vegetación compacta de una belleza extraordinaria. Hace poco que en este valle se ha recuperado la fiesta de las fallas de Isil. La noche de San Juan, la gente de este pueblo baja de la montaña con troncos encendidos, tal como hacían sus antepasados para celebrar el solsticio de verano. Curiosamente, uno de los pocos testimonios que quedan de esta celebración ancestral pagana son las ermitas románicas, espectadoras mudas del paso del tiempo. Ponemos rumbo a Francia, hacia la región del Alto Ariés. En esta ocasión es fácil saber cuándo estamos ya en el Pirineo francés. Los picos de Montroche, de Montvalier y de Mauverme son tres puntos de referencia indiscutible. Los tres colosos, que rondan los 2.900 metros de altura, se alzan en el mismo centro de la línea divisoria entre el Pirineo catalán y el francés. No es casualidad que el Montvalier reciba el sobrenombre de Tigre de la Rieche o que el solitario y altivo Mauverme, que limita con el Valle de Arán, sea uno de los picos más atractivos de esta zona pirenaica. Toda la región francesa del Mili-Pirinés es muy rica en aguas termales. Aoulouse-les-Bens acoge uno de los 17 balnearios que existen en la zona. Pero no solo hay aguas sulfurosas. En primavera, el agua del deshielo fluye por todas partes, sobre todo si el invierno ha sido generoso en nevadas. La estación de esquí de Gusset-Neige es una de las grandes estaciones de esquí de esta parte de los Pirineos. En línea recta, el Valle Farreda está muy cerca, pero para acceder en coche desde Cataluña hay que dar muchísima vuelta, porque la pica de Astats es un muro natural infranqueable. Cuando acaba el invierno en el valle del río Garbet, el blanco de la nieve se transforma en un verde luminoso. El departamento francés de la Rieche, en la región de Mili-Pirinés, es un territorio privilegiado. Terrenos abruptos de alta montaña se combinan con suaves llanos y pequeñas colinas, que confieren a este paisaje una personalidad singular. Pueblos como Ersay o Cominac viven desde hace siglos sumergidos en la quietud e incluso en el olvido. Hay quien dice que el resto de los franceses se ha olvidado de que la Rieche existe. El Rieche se creó con este nombre después de la Revolución Francesa en 1790, a partir de los antiguos condados de Foch y Cosserans. Pero estos parajes están habitados desde hace miles de años. Cuevas prehistóricas con magníficas pinturas rupestres son prueba de ello. Posteriormente, las muestras espléndidas de arte románico, las fortificaciones de los tiempos de los cátaros y las casas señoriales de tiempos no tan lejanos, son nuevas huellas que el hombre ha dejado en este rincón del sur de Francia. En los últimos tiempos, el Rieche, muy alejado de la siempre poderosa capital, París, no lo ha tenido nada fácil. Mucha gente se ha marchado en busca de nuevas oportunidades. Pero la llegada del turismo de montaña ha dado un empujón a la región. El patrimonio arquitectónico, cultural y artístico de estos parajes es un reclamo turístico de primer orden, pero es preciso darlo a conocer. A pesar de estar tan cerca de la frontera con España, el Rieche sigue siendo un territorio desconocido para mucha gente que tal vez a menudo se pregunta qué debe haber al otro lado de los Pirineos. De nuevo ganamos altura para ir en busca de la nieve. Nos acercamos a Lemurtis. Esta pequeña y acogedora estación garantiza plácidas jornadas de esquí. Pero seguimos la ruta ahora adentrándonos en el departamento del Alto Garona porque es hora de descubrir una de las grandes estaciones de los Pirineos, Superbañeras. A una altura de 2.000 metros la treintena de pistas de dificultad diversa convierten esta estación en un lugar muy recomendable para los amantes del esquí. Con unas vistas espectaculares del macizo de la Maladeta donde se alzan los picos más altos de todos los Pirineos, esta estación tiene una ubicación privilegiada donde esquiar resulta una absoluta delicia. A los pies de la estación de esquí bajo la estricta vigilancia de imponentes montañas encontramos Bañers de Luchonc, una ciudad conocida sobre todo por la calidad de sus aguas termales que ya están documentadas desde el año 25 a.C., cuando un cónsul romano mandó construir unas piscinas para disfrutar de los beneficios de estas aguas. escritores como Víctor Hugo o Flaubert también conocieron y disfrutaron de Bañers de Luchonc que desde hace mucho tiempo se ha ganado con justicia el sobrenombre de Reina de los Pirineos. Al igual que la carretera que sube hacia el Portillón nos acercamos al Valle de Arán. Es hora de dejar Francia y empezar a descubrir una de las zonas más interesantes del Pirineo catalán. Nuestra siguiente etapa es el Valle de Arán, la comarca que se encuentra en el extremo más occidental de los Pirineos catalanes. Entramos en el Valle de Arán por el norte. La orientación atlántica provoca que tenga un clima más frío y con más precipitaciones que son de nieve en invierno que acostumbra a caer de forma abundante. Aunque ya en el siglo XII se integró en la corona de Aragón hasta hace pocos años el Valle de Arán ha vivido muy aislado. Durante siglos el Valle tenía más relación con Francia que con el resto de Cataluña. Por ello las poblaciones de Les y Bosost muy próximas a la frontera siempre han tenido una intensa vida comercial y económica. Siguiendo el río en dirección opuesta a su curso llegamos a Viella la capital del Valle de Arán donde viven más de la mitad de los cerca de 7.000 araneses. La inauguración en 1948 del túnel de Viella supuso para el Valle un cambio radical en las comunicaciones. Ahora se está a punto de abrir un nuevo túnel que debe sustituir al primero que ha quedado obsoleto. Los túneles perforan unos 5 kilómetros de montaña. Centenares de metros más arriba el lago Redón mantiene una calma inalterable ajeno al tráfico cada día más numeroso que atraviesa las entrañas de las montañas. Camino del puerto de la Bonaigua el paso tradicional hacia el resto de Cataluña constatamos como los pequeños núcleos que durante siglos han conservado la misma fisonomía ahora han crecido espectacularmente con la construcción de casas y apartamentos que son utilizados como segundas residencias. En pocos años el valle ha pasado de vivir de la explotación del bosque y la ganadería a basar su economía en el sector servicios el turismo y la construcción. Seguimos hacia arriba y llegamos al llano de Beret en la cabecera del valle. Es una de las maravillas de los Pirineos. Simbólicamente en estas enormes praderas nacen los ríos Garona y Noguera Pallaresa que muy pronto toman direcciones opuestas el Garona para desembocar en el Atlántico y el Noguera para hacerlo en el Mediterráneo. En invierno en cambio el llano queda cubierto por un manto de nieve que parece querer protegerlo. Beret forma parte de la estación de Esquirebaqueira y acoge todo tipo de pruebas deportivas como la Pirena la tradicional carrera de trineos de perros que cada año recorre durante 15 días la cordillera pirenaica de oeste a este. La carrera nació en 1991 y ya se ha convertido en todo un clásico del deporte y la aventura en los Pirineos. La estación de Esquirebaqueira es el gran motor económico del Valle de Arán. Buena parte de la comarca vive directa o indirectamente de la estación que cada año atrae a centenares de miles de esquiadores de toda Europa. La puesta en marcha en 1964 de la estación marcó un antes y un después en la historia del Valle de Arán. Para el esquiador la estación de Baqueira es todo un lujo. Tiene a su alcance más de un centenar de kilómetros de pistas. Las instalaciones son extraordinarias, la nieve está casi siempre asegurada y las vistas son inmejorables. Dejemos atrás el bullicio del esquí para acercarnos a uno de los lugares más bonitos y mágicos de los Pirineos, el Santuario de Mongarri, que desde hace unos 900 años desafía en este paraje las inclemencias del tiempo y la soledad. Damos media vuelta y subimos hacia el puerto de la Abonaigua para despedirnos del Valle de Arán. Siguiendo el trazado de la carretera construida en 1924 entraremos de nuevo en el Payas Subirá. Nos encontramos en el Pirineo catalán más agreste y abrupto. Entramos en un territorio montañoso gigantesco y de belleza abrumadora. Las pistas de spot ski funcionan desde hace ya 30 años y son idóneas para los esquiadores que huyen de la masificación y quieren disfrutar de la nieve rodeados de una naturaleza prácticamente virgen. Las pistas ofrecen un desnivel de mil metros en medio de un paisaje espléndido a las puertas del Parque Nacional de Aigüestortes y Lago de San Mauricio. El pueblo de Spott es una de las puertas de entrada al parque y el último lugar accesible en coche. Al parque se accede a pie o en jeep taxi. Hasta hace poco era una población alejada de todo pero hoy el turismo ha roto su aislamiento. El lago de San Mauricio es una maravilla una joya natural que fascina al visitante. La ermita reconstruida con un estilo moderno recuerda la veneración que tradicionalmente se ha tenido a San Mauricio en estas tierras. El Parque de Aigüestortes y Lago de San Mauricio creado en 1955 es el único Parque Nacional de Cataluña. Tiene más de 200 lagos una vegetación y una fauna muy ricas y un extraordinario paisaje de alta montaña con infinidad de picos. Picos como los célebres en Cantats. Cuenta la leyenda que las dos agujas son cazadores petrificados como castigo por haber huido de misa para ser los primeros en cazar el rebeco. A pesar de su modesta altura los Encantats son una montaña mítica en el mundo excursionista. Algunos lagos como el de San Mauricio se encuentran en el fondo de los valles. Otros como este de Egervé están a gran altura rodeados de impresionantes circos glaciares formados durante la era cuaternaria hace cientos de miles de años. esta es la zona de lagos más importante de los Pirineos. Tanto en verano como en invierno el agua es la gran protagonista. Salimos del parque y nos dirigimos a la Valle Fosca para remontar el río Flamisey. En este valle se construyó en 1914 la primera central hidroeléctrica de España que permitió que se empezara a aprovechar la enorme riqueza hídrica de este territorio pirenaico. Desde el embalse de Sallén ascendemos 400 metros en vertical para llegar al lago Gento. Contemplar este lago al que se accede mediante un teleférico permite hacerse una idea de la dureza que supone construir una central hidroeléctrica en un terreno que es agreste y que durante una buena parte del año soporta unas condiciones climáticas muy severas. A mediados del siglo XX comienza con fuerza el aprovechamiento del agua de los ríos y lagos para obtener energía hidroeléctrica. paralelamente en esta época crece mucho el número de excursionistas que descubren estos parajes y desean conquistar sus cimas. Las primeras ascensiones están documentadas a partir de mediados del siglo XIX pero durante muchos años solo llega hasta aquí una pequeña minoría de intrépidos. Las malas comunicaciones hacían que llegar hasta la base de la montaña se convirtiera ya en toda una aventura. Hoy estas imponentes montañas están a pocas horas de la ciudad en coche lo que las hace mucho más cercanas. Sin embargo los escarpados Bessiberris una cresta pirenaica mítica que supera los 3.000 metros se muestran amenazantes y atractivos. Muy cerca el comaloforte se alza casi hasta tocar el cielo es el pico más alto del parque nacional. El refugio de la restanca a los pies del montardo es un buen punto para iniciar la ruta llamada carros de fuego que recorre esta región montañosa enlazando nueve refugios. esta travesía de alta montaña tiene un desnivel acumulado de más de 9.000 metros y un recorrido que supera los 55 kilómetros. A un ritmo moderado los excursionistas completan la ruta en nueve jornadas. Uno de los retos más espectaculares del alpinismo pirenaico es completar la carros de fuego en menos de 24 horas. Una proeza sólo al alcance de unos pocos elegidos. Cada refugio es un punto de partida para realizar muchísimas ascensiones y travesías. Senderismo, escalada, esquire montaña, las posibilidades son casi infinitas. En este territorio el rebeco reina a ras de tierra. Cerca de las nubes lo hace el quebrantahuesos, el ave rapaz más grande de Europa. Pero es hora de perder altura y regresar a terrenos más llanos. El Valle de Boí guarda algunos de los tesoros culturales y artísticos más destacados de los Pirineos. Las iglesias diseminadas por el valle son muestras excelentes del arte románico de los siglos XI y XII y se integran en el paisaje como si siempre hubieran formado parte de él. En el año 2000 la UNESCO declaró este conjunto de iglesias románicas Patrimonio de la Humanidad. El románico, las aguas termales, los paisajes cautivadores y el encanto de los pueblecitos del Valle de Boí atraen cada año a miles de visitantes pero en invierno aparece también otro reclamo la nieve. Recientemente este pequeño valle pirenaico ha sabido convertir la nieve en fuente de riqueza. La estación de Boí Taúl Resort inaugurada en 1990 se ha convertido en un centro invernal de gran prestigio. Es la estación más alta de los Pirineos. Los esquiadores más osados pueden iniciar sus descensos a 2.700 metros de altura. En Boí ponemos punto y final a los Pirineos catalanes. Ha llegado la hora de adentrarse en los Pirineos aragoneses y la entrada es inmejorable. Nos da la bienvenida el pico más alto de la cordillera el gigante pirenaico el coloso de los Pirineos el Aneto. ¡Gracias!